Néstor Flores reportando para los Ossobrosos, hoy tenemos una pregunta para ti, prepárate. Caballero, el Black Friday, ¿qué día es? El Black Friday, hermanito, es el 29 de noviembre, pero nosotros arrancamos de esta semana activos, estamos activos, que quede ahí lo que tú quieras. Díselo ayer, Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Repite conmigo, Black Friday. Black Friday. Ya saben que lo que... ¿Qué día es Black Friday? El Black Friday viene siendo ya el próximo viernes, que la gente comienza a aprovechar los especiales, la tienda, que le dan la mitad por ciento, si un técnico cuesta dos mil, le dan mil pesos. Dígale a la gente que viene Black Friday. Ellos vienen Black Friday para todo el mundo, que van a comprar... Repítalo, Black Friday. Black Friday para todo el mundo. Ya lo saben. ¿El día qué? ¿El 30, no? ¿Qué día es el Black Friday? Yo no sé. ¿El viernes negro? ¿No saben cuál es? ¿El viernes negro? ¿El viernes? Black Friday, dígalo. ¿El viernes? Bueno, dígalo en inglés. Black Friday. Blafa. Black Friday. Blafla. Repita conmigo. Blafa. Black Friday. Blafla. Gracias. El Black Friday. Espérate, espérate, yo sé, no me gra... El sábado. No sabe, Black Friday. Eso pasó fue en esta semana. ¿El viernes? El viernes negro, dígalo, Black Friday. El viernes es el viernes negro. Bueno, Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. ¿Qué día es el Black Friday? Viernes 23. Muchas gracias. En los vegetales ya empezó de ayer el Black Friday. Está todo a mitad de precio. Está nítido todo aquí. Todo, de 50 a 25 está aquí hoy. Díselo ahí, Black Friday. No, este es Inepri aquí, lo que vende es más barato. Esto lo patrocina Danilo. No sé, ¿de qué usted me habla? El Black Friday, el Viene Negro, ¿qué día es? No, yo no sé qué día es. ¿El Viene Negro? El Viene. ¿De especiales? Claro. Nosotros tenemos muchos especiales aquí. ¿Y eso va a decir Black Friday? Black Friday. Ay, ay, ay. Caballero, ¿qué día es el Black Friday? No me recuerdo bien. El Viernes Negro, ¿qué día es? Ah, pero es el Viernes Negro. ¿Qué día es? El Viernes. Negro. Negro. Pero, ¿dónde es que va? Black Friday. Black Friday. ¿Cómo es? Black Friday. Ay, ay, ay. Black Friday, yo no sé qué dije. Es mentira, el Viernes Negro, de este último mes. Este Viernes viene ahí, no bulto. Ah, pues sabe, no bulto. Esto fue la pregunta del día. Black Friday para los osobrosos. Reportó Néstor Flow. ¿Qué más de El Viernes? ¿Qué más de El Viernes? ¡$%&%&&&&&%&&&&%& Bye gleich пр파. ¡Buenas de El Viernes! Gracias.